La Válvuloplastia Aórtica La Válvuloplastia Aórtica es un procedimiento que se realiza hace varias décadas. Se comenzó con mucho entusiasmo ya por la década del 90 con resultados iniciales muy buenos, pero comenzamos a observar que a poco tiempo de realizado los pacientes volvían a obstruir su válvula aórtica por la extensa calcificación que provocaba que sus valvas, que forman esa válvula, se unieran y no pudiera pasar adecuadamente el flujo de sangre, lo que volvía a producir el cuadro de estenosis aórtica severa. El advenimiento de la terapéutica endovascular de reemplazo valvular aórtico percutáneo, desarrollada, ideada y desarrollada por el doctor Cribier en Francia, permitió que se volviese a utilizar la técnica de la Válvuloplastia Aórtica, pero con el aditamento de colocar una prótesis valvular, como hemos visto ya en algunos programas de Medicina y Salud, inclusive realizados aquí por el doctor Alfredo Rodríguez. Hoy lo que se va a hacer es una valvuloplastia sin seguimiento de colocación de válvula protésica, ya que la paciente tiene una infección de 10 días de evolución con antibióticos y con cultivos negativos, pero no tiene la aceptación de parte de infectología de colocar la prótesis en este momento, porque todavía no pasó el periodo de ventana de tiempo de cultivos negativos. Por lo tanto, y debido al cuadro de severa insuficiencia cardíaca de la paciente, lo que se va a hacer es solamente una valvuloplastia aórtica, la paciente queda internada, y esto es un puente, como nos va a explicar seguramente el doctor Alfredo Rodríguez, luego del procedimiento, un puente al reemplazo valvular aórtico percutáneo, que se realizará seguramente en los próximos días, pero ya con la paciente estabilizada hemodinámicamente. Así que desde la sala de cateterismo y terapéutica endovascular del sanatorio Tamendi, las cámaras de medicina y salud van a mostrar cómo se hace y se desarrolla el procedimiento de una valvuloplastia aórtica. En este momento se avanzó un cateter marcapasos, que está puesto en ventrículo derecho para sobreestimular en el momento seguramente insuflado del balón, ya que esta señora tiene una estenosis aórtica severa y va a necesitar desobstruir esa valvula para que mejore su estado funcional. Muy probablemente esto se hace en forma preventiva y seguramente en una segunda etapa se haga una colocación de una endoprótesis vía endovascular. Lo que pasa es que por un estado infeccioso de la paciente no se puede hacer en este momento, pero sí requiere una utilización de un balón para desobstruir esa valvula para que mejore su estado general. En este momento el doctor Alfredo Rodríguez está con un cateter amplas, es un cateter diagnóstico con una cuerda en su interior y intentará atravesar el plano valvular para poder ingresar al ventrículo izquierdo y así realizar posteriormente la valvuloplastia aórtica. En este momento el doctor Alfredo Rodríguez pudo atravesar el plano valvular, primero con la cuerda, ahora con el cateter. Con eso ya la parte más dificultosa que es atravesar esa valvula obstruida está realizada. Dentro de la sala se encuentra el doctor Carlos Fernández Pereira como asistente, Santiago que es el técnico de hemodinamia, el anestesiólogo que se llama Lisandro Tesoro y que le ha hecho una sedación leve a la paciente para que tolere el procedimiento. La cuerda está colocada en la punta del ventrículo, ustedes van a ver ahí una intersección de cuerda, una en realidad es el marcapaso que está colocado en el ventrículo derecho y después la cuerda que asciende por la arteria aorta, ingresa por la válvula aórtica y está haciendo un loop, una curva en la punta del ventrículo izquierdo, que es la posición ideal y lo que se está preparando es el balón para poder dilatar la válvula, que es el momento más crítico del procedimiento. Lo que se está haciendo en este momento es ascendiendo un balón por una cuerda rígida que se colocó, eso que está llegando en forma cónica es el balón y la imagen oscura, grosera, sobre el cuadrante superior izquierdo es el ecotransesofágico que lo está manejando el doctor Gustavo Allende, que le va a permitir ver, en este momento se está insuflando la válvula, ahí está la insuflación perfecto, tiene un ecuador perfecto, se va a insuflar rápidamente, el marcapaso se llevó a una frecuencia muy elevada para que la aorta esté bastante quieta, el ventrículo no se mueva demasiado y lo que se va a hacer en este momento es un ecocardiograma para evaluar cómo está el área. La válvula ya fue abierta, en este momento la frecuencia cardíaca de la paciente es 118, 120 por minuto, el marcapaso se hace una segunda insuflación, ustedes la están viendo, ahí está perfectamente insuflado, una rápida desinsuflación, el marcapaso se coloca a alta frecuencia para que el corazón esté detenido o prácticamente detenido, no detenido es la palabra exacta, sino al estar con una frecuencia muy alta, las cistro y las diástroes son muy cortas y permiten que el balón no se mueva del lugar. En este momento están sacando el balón, se puede observar que el calcio ya está bastante más abierto, al menos en la imagen angiográfica tendríamos que ver la ecografía, que es lo que nos va a mostrar luego el doctor Guayente. Si el área valvular está en forma adecuada, el procedimiento ya ha terminado y se completó ya la valvuloplastia. Estamos viendo algunas imágenes del eco directamente desde adentro de la sala. Ya se retiró la cuerda y se retiraron los elementos que conformaron la angioplastia y en este momento lo único que persiste es el ecotransesofágico que evalúa la función de la válvula. Ya se retiró inclusive el marcapaso transitorio, es decir, el procedimiento ya ha sido terminado con éxito. Hemos visto imágenes de sala de cateterismo del sanatorio Tamendi, del centro de estudio en cardiología intervencionista, el centro SESI, donde el doctor Alfredo Rodríguez junto al doctor Carlos Fernández hicieron una valvuloplastia de emergencia. Si no me equivoco, Alfredo. Sí, es una señora de 89 años que estaba en plan de hacer un reemplazo de válvula órtica por vía percutánea, porque tiene una estenose aórtica crítica de 0,4 de área. Y la paciente, bueno, tuvo una intercurrencia, está con una infección por la cual tiene que estar con tratamiento antibiótico donde un tiempo durante, antes de hacerle el reemplazo percutáneo de válvula órtica va a tener que estar con tratamiento antibiótico ya hace 10 días que está con tratamiento antibiótico, está sin fiebre y con los cultivos de sangre totalmente negativos, pero tiene que seguir 3 semanas más. Así que está con insuficiencia cardíaca, estaba con insuficiencia cardíaca irreductible, así que decidimos hacer una valvuloplastia con balón como puente para la cirugía de reemplazo percutáneo de válvula órtica que espero que se la hagamos dentro de 3 semanas. El resultado fue bueno, hemos visto imágenes de eco, hemos visto que se insufló un balón de 18 dos veces, la idea es no buscar un balón muy grande para evitar la ruptura del anillo. Sí, sí. El anillo de estas señoras es 23, es para una válvula número 23. El problema que tiene severa calcificación y severa calcificación del tracto de salida y eso se asocia a que cuando uno hace una valvuloplastia muy uno a uno el balón, el regio del área del balón con el anillo se pueda producir una ruptura del anillo en insuficiencia órtica masiva, que en este caso sería un desastre. En el caso este, por eso usamos un balón de un diámetro menor al anillo valvular y bueno, el resultado ha sido, así que espero que la paciente se compense. Esto lo hacíamos en la década del 90, cuando hacíamos las valvuloplastias, no existía el método un poco desarrollado por Cribier de colocar en forma endopercutánea, endovascular, una válvula y se hacían este tipo de valvuloplastia para que la paciente vaya a una cirugía de reemplazo valvular aórtico, ¿recordás? Sí, sí. El problema que tiene esto es que se restenosan mucho la válvula como es por nódulos de calcio se vuelve a cerrar al poco tiempo, pero en este caso creo que nos va a dar su... nos va... nos va... vamos a lograr que la paciente se compense hemodinámicamente y podamos hacerle el reemplazo percutáneo de la válvula en cuatro semanas o menos. Y de paso también te acuerda un poco el procedimiento que vas a realizarle porque no tenés que hacer valvuloplastia previa. Ya te queda con este resultado. La idea es hacerle una valvuloplastia perdón, un reemplazo valvular aórtico percutáneo ¿de qué tipo esta señora? Tiene muy malos accesos para hacer por vía transfemoral el implante así que le vamos a hacer el implante de la válvula por vía transapical porque por vía transfemoral no se puede por los accesos y vamos a utilizar una válvula que es la llena valve que es una válvula con implantación supraanular que bueno tiene algunas ventajas como es que por lo menos en nuestra experiencia la incidencia de marcapaso definitivo posimplante 0% no tuvimos ningún caso Tienen esta señora prácticamente es nonagenaria tiene 89 años y ustedes tienen una buena experiencia en pacientes de 90 años y más Sí, sí la experiencia que tenemos en nonagenarios es buena con una muy buena sobrevida posterior las complicaciones son bajas pero claro hay que tener en cuenta que nosotros los pacientes mismos son muy seleccionados se cuidan mucho el test de fragilidad en fin un montón de cosas porque nada vale abrirle la válvula y reemplazar una válvula si el paciente no tiene movilidad es un paciente que está con mucho esta es una persona activa sí, muy activa vive sola en fin o sea el mensaje es si no tenemos la válvula o por el caso de la paciente porque tiene una infección que no le permite poner una prótesis porque obviamente tendría una mala evolución o por algún motivo la prótesis se demora hacer una válvula como puente a un proceso final de reemplazo válvular percutáneo es adecuado sí siempre hay que tener cuidado de que no se nos produzca una complicación inherente a la válvula porque si se te rompe el anillo en medio de una válvula te produce una insuficiencia órtica masiva no tenés la válvula para reemplazarla en el momento sería un desastre por eso tomar los cuidados de utilizar un diámetro menor de balón con lo cual bajamos prácticamente a cero los riesgos sí bajás mucho los riesgos nosotros en realidad yo te puedo decir que vos los has visto no somos de utilizar cuando hacemos implante valvular balones que sean de un diámetro mayor o igual al anillo siempre queremos estar un poquitito por debajo bueno hemos visto en el sanatorio Otamendi preimplante ¿no? exacto si después necesitas pos dilatar es otra cosa pero lo que hemos visto hoy aquí en el sanatorio Otamendi entonces una válvula plástica aórtica como puente a un reemplazo valvular aórtico percutáneo que en este caso por las características anatómicas de la paciente va a ser adecuado hacerlo por vía transapical sí tal cual muy bien estamos con el doctor Gustavo Allende que nos une una amistad de hace muchos años de haber trabajado juntos en nuestra juventud Gustavo es staff del departamento de ecografía de ecocardiografía del sanatorio Otamendi y estamos viendo imágenes Gustavo de la paciente que acaban de realizar Bueno esta paciente tenía la particularidad de tener una sospecha de infección de la válvula órtica entonces el primer objetivo del estudio era descartar que tuviera vegetaciones que son verrugosidades infecciosas adheridas a la válvula y que resultaran en una complicación del procedimiento es decir que pudieran romperse y embolizar a algún lado del organismo así que la primera parte era descartar esa complicación ¿Cómo identificás la diferencia entre la calcificación que estamos viendo ahí y la vegetación sencillamente para que la gente lo entienda? Bueno la calcificación siempre implica un proceso crónico y las vegetaciones habitualmente tienen una ecogenicidad menor y más movilidad que los bloques de calcio que están metidos en medio de las balbas crónicamente enfermas Y otra cosa que tenés que ver es el diámetro del anillo para ver qué tipo de balón van a utilizar el diámetro Sí absolutamente medimos el diámetro lo que es de interés no solo en la planificación de la valvuloplastia sino eventualmente si después se plantea hacer un TAVI es también de relevancia para conocer el tamaño de la prótesis implantar Y en el momento de infrar el balón que creo que debemos tener imágenes y la podemos ver vos lo que medís también es que ese balón coincida con no sobrepase el anillo para que no haya disrupción del anillo aórtico Bueno eso ahora vamos a mostrar alguna imagen que son imágenes lindas para ver de la insuflación donde se ve cómo se infla el globo para fracturar los depósitos de calcio Entonces acá estamos ya viendo imágenes del momento del procedimiento Este es el procedimiento se ven acá las guías que pasan del ventrículo izquierdo a la aorta y en esta otra imagen ya vemos el balón inflado todo esto que se ve es el líquido que está dentro del balón y esto es lo que se está inflando justo a nivel del anillo para fracturar los depósitos de calcio de la válvula y lograr una mejor apertura Me imagino que esto es de mucha ayuda para los intervencionistas porque están seguros de que el diámetro del balón es por lo menos un 10% menos del diámetro del anillo para evitar una ruptura del mismo Bueno esto nos permite ver en vivo que no exista una complicación o una ruptura y sobre todo nos permite posteriormente controlar que la válvula en el ánimo de romper el calcio que está involucrado en el mismo tejido eso nos resulte en una de las complicaciones más temidas que es que se rompa la válvula y se genera una insuficiencia aórtica severa que vos lo verías inmediatamente exactamente y haces el control post valvuloplastia que es esto que estamos viendo si esta es la válvula post valvuloplastia tenemos alguna otra imagen un poco mejor una vez que sacamos la cuerda a ver aquí y aquí se ve que este flujo que se ve en verde este color verde es la sangre que reurgita de la válvula después del procedimiento y lo que podemos ver en esta imagen que es muy leve es decir quedó con insuficiencia aórtica leve lo cual es un resultado muy satisfactorio con respecto a lo que podría esperarse de lograr abrir la válvula sin una complicación mayor que genere otra enfermedad que es la insuficiencia de la válvula significativa esta paciente seguramente va a ir a reemplazo valvular percutáneo y este resultado para ese caso es óptimo aunque si uno tuviera que esperar mucho tiempo seguramente esta válvula volvería a cerrarse bueno la perspectiva de la buloplastia es una restenosis que es decir una pérdida de la ganancia lograda en el procedimiento alrededor del 50% a los 6 meses o sea que es un procedimiento absolutamente temporario para ayudar como puente para llegar a un procedimiento más definitivo como un reemplazo quirúrgico o percutáneo como se está haciendo hoy en día agradecemos al doctor Gustavo Allende que nos ha mostrado las imágenes Gustavo realmente creo que ha sido todo muy claro y te agradecemos mucho muchas gracias estamos en medicina y salud a mi izquierda con el presidente del colegio argentino de cardiangiólogos intervencionistas el doctor Alejandro Cherro a mi derecha el doctor Rubén Piraino que es presidente del congreso Solasi casi 2017 que se va a realizar en Argentina el doctor Piraino además es expresidente del colegio en realidad los tres somos presidentes uno actual y dos expresidentes Rubén y yo vamos a preguntarle a Rubén que nos dé un poco las fechas los lugares y los conceptos en el cual se realizará el congreso bueno buenos días a todos muchas gracias Omar por la presentación y por la oportunidad esta de poder comunicar este evento que se hace anualmente en toda Latinoamérica este es un congreso de cardiología intervencionista la cardiología intervencionista es una especialidad en evolución y creciente ya que se tratan las enfermedades por catéter o sea que este congreso básicamente es el tratamiento y el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares a través de un catéter quizás es una de las prácticas que más ha evolucionado y por eso es el amplio interés que tiene se desarrolla en Latinoamérica junto con las sociedades de cada país este año nos toca en Argentina y se hace junto con nuestra sociedad local que es el colegio argentino de cardiongiólogos intervencionistas y con la participación de todos los miembros de la región en este evento en el hotel Hilton de la ciudad de Buenos Aires que es la sede natural ya para este congreso entre los días 2 y 4 de agosto acá no solamente se discuten los temas de interés general de la especialidad con los últimos avances tecnológicos sino que también se tratan los temas de la región ya que hay un aporte de los distintos países que tienen su problemática y aprovechamos este evento además de discutir los avances tecnológicos discutir las problemáticas locales que nosotros tenemos bueno le agradecemos al doctor Alejandro Cherro presidente del CASI al doctor Rubén Piraino presidente del congreso SOLACI CASI 2017 que se va a realizar en agosto del 2017 aquí en la ciudad de Buenos Aires Medicina y Salud por supuesto les va a auspiciar toda la información que ellos quieran difundir y lo que estamos haciendo ahora es justamente difundir el congreso SOLACI CASI 2017 en la ciudad de Buenos Aires hemos podido ver con las cámaras de Medicina y Salud como es el accionar de un grupo terapéutico en el caso de una valvuloplastia aórtica percutánea hemos visto como se ingresan los catéteres el marcapaso transitorio como se ingresa el balón como se dilata la válvula como se rompe ese calcio que está uniendo las valvas que forman la válvula aórtica hemos visto el eco que permite ver previamente al procedimiento las calcificaciones y determinar si el paciente tiene alguna verbosidad que pueda decirnos si tiene presencia endocarditis bacteriana que en este caso no lo tenía si no hubiera contraindicado el método hemos visto como se estimulaba con marcapaso rápidamente el ventrículo izquierdo para que el balón pueda ser insuflado y este no se moviese y pudiese realizar una valvuloplastia adecuada el doctor Alfredo Rodríguez nos explicó en forma clara por qué se hacía el procedimiento cómo se va a continuar con esta paciente el doctor Gustavo Allende en ecografía nos permitió conocer las imágenes ver las imágenes y nos enseñó cómo hay que hacer diferenciaciones entre calcificaciones y vegetaciones y ustedes han podido apreciar esto con total claridad en medicina y salud en medicina y salud arroba fivertel.com.ar ustedes pueden hacer todas las consultas pueden ver este programa en youtube en la página de medicina y salud pueden ver nuestra página web e inclusive en twitter hacernos llegar algunos de sus mensajes y le agradecemos a todos aquellos que siempre nos envían saludos y bueno a los que nos dan felicitaciones les agradecemos enormemente porque el esfuerzo que hacemos para poder enviar estas imágenes a veces es muy importante gracias a todos ustedes porque medicina y salud puede salir con esta claridad con la que ustedes están viendo ahora y saludos y saludos y saludos Gracias por ver el video.